La puerta está cerrada. Y los segundos de vida se os escapan. Dejad que os cosa a balazos. Así todo acabará antes. Como dicen, no hay ciencia. Igual no te lloran como a un ser querido. Me pongo triste. Me pongo... No podéis huir fácilmente. Me pongo... ¡Sí! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Muérete ya! Los muertos son más veloces. Me pongo... ¡Sí! ¡Ja, ja! La puerta está cerrada. Y los segundos de vida se os escapan. ¡Ja! Tenéis una llave. Pero dudo que viváis para usarla. ¡Ja, ja, ja! Dinero fácil para mí. Pero no sois nada entretenidos. Dejad que os cosa a balazos. Así todo acabará antes. Pobre gentecilla. Perdida por completo en mis trampas. Perdida por completo en mis trampas. Pero no es para los chineses. ¡No es para los attores! Los chineses. Sia. Los chineses. Los chineses. Gracias por ver el video.